Y así suena la papa con Néstor Montemayor y los conceles de Linares En puro Remed Music, oiga Andaba sacando papa una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa andaba sacando papa En eso me le acerqué a esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha me quieres mirar la papa Después me enseñó su papa, esa muchachita guapa Su papa no me dejaba que yo le viera la papa Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería Ah que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó y así juntamos la papa Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y le dije a la muchacha, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería Ah que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó y así juntamos la papa Su papa se descuidó y así juntamos la papa Su papa se descuidó y así juntamos la papa La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tú le estás echando ganas, tú se ve que te preocupes y me pierdes Cada vez se nota más, que menos me quieres Te lo digo porque antes, eras tú la que empezaba con los besos Para nuestra relación, te sobraba tiempo Y extraño esos días, cuando estabas aquí Cuando no me ignorabas, hoy parece que yo estoy pintado Te digo te amo y te quedas callada Cuando estabas aquí, me importaba lo nuestro Resumías tenerme en tu vida y ahora me olvidas No puedo creerlo Tú ya no estás aquí, aunque conmigo estés durmiendo Cuando estabas aquí, cuando no me ignorabas Hoy parece que yo estoy pintado Te digo te amo y te quedas callada Cuando estabas aquí, me importaba lo nuestro Resumías tenerme en tu vida y ahora me olvidas No puedo creerlo Tú ya no estás aquí, aunque conmigo estés durmiendo Y puro sabor Puro corceles, primo Y ángel a diez Siempre con su bolsa de mano, llegaba muy temprano, casi al rayar el sol Siempre paraba en una esquina, como una golondrina, bajo de un farol Todos los hombres la seguían y así se divertían gozando de su amor Apenas juntaba con tres años y a todo lo que pasaba lecía con dolor Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Pues si mi madre se muere y usa miel, le moriré Fueron pasando los meses y los días, el invierno venía y todo se secó Tiene una tarde espléndorosa y fría, que la nieve caía, de frío se enfermó Sol y sol, con su carita suave, dormida entre la nieve, la niña se quedó Pero esa imagen se ha quedado grabada, cuando ella suplicaba y decía con dolor Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Pues mi madre está de un perrema y yo no tengo que Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Pues si mi madre se muere y yo también me moriré Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Pues mi madre está de un perrema y yo no tengo que Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Pues si mi madre se muere y yo también me moriré Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Pues mi madre está de un perrema y yo no tengo que Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Pues si mi madre se muere y yo también me moriré Me dicen florecita de hojasé, si usted me da un billete me duermo con usted Era lidiar o discutir, no se diga mal de sí Lastimarnos al hablar, que digo hablar, era gritar Hasta que llegaste tú, comprendí que no era así Que podía elegir, entre vivir o sobrevivir No quería conquistarte, ni mucho menos enamorarte Te lo dije en el momento, cuando estabas por besarme Y aún así, te metiste en el camino, me arrancaste de sus manos Para llevarme contigo, y entendí que no era mi destino El andar besando labios, si no era correspondido Tal vez como pasó, no fue lo mejor Pero me alegra convertirte, de mi amante a mi amor No quería conquistarte, ni mucho menos enamorarte Te lo dije en el momento, cuando estabas por besarme Y aún así, te metiste en el camino, me arrancaste de sus manos Para llevarme contigo, y entendí que no era mi destino El andar besando labios, si no era correspondido Tal vez como pasó, no fue lo mejor Pero me alegra convertirte, de mi amante a mi amor De mi amante a mi amor De mi amante a mi amor Y yo lo dije en el camino, этим causarán Ella es joven y bonita, eso nadie se lo quita Pero cuando la conozcan, cuando besen su boquita Van a ver que se equivocan, que serán su aventurita Que no toman nada en serio, que es una interesadita Ay amigos que tristeza, se lo digo con franqueza Cuídense de esa mujer Oigan bien este consejo, mírense en ese espejo Porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber A todos dice que sí, a nadie dice que no Los ve como un pasarrato, y luego les dice adiós A todos dice que sí, a nadie dice que no Los ve como un pasarrato, y luego les dice adiós Y navega con bandera, de ser buena y ella honrada Pero es una embustera, esa gente de dos caras Hay que ser siempre sincera, hay que estar enamorada Y no toma nada en serio, como amiga sale cara Ay amigos que tristeza, se lo digo con franqueza Cuídense de esa mujer Oigan bien este consejo, mírense en ese espejo Porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber A todos dice que sí, a nadie dice que no Los ve como un pasarrato, y luego les dice adiós A todos dice que sí, a nadie dice que no Los ve como un pasarrato, y luego les dice adiós A todos dice que sí, a nadie dice que no Los ve como un pasarrato, y luego les dice adiós A todos dice que sí, a nadie dice que no Los ve como un pasarrato, y luego les dice adiós ¡Báilele! ¡Tingulo corceles, primo! ¡Hombre claro! Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Que solo cura a las chamacas Las que sufren mucho Las que sufren penas Aquí está su hombre Para curarlas del alma ¡Ándale a paz! ¡Ándale a más! Llámale al doctor Porque yo tengo una herida Que tiene la inyección Que es puro corazón Tiene medicina Medicina de la buena ¡Báilele! ¡Buro sabor! ¡Báilele! 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 Llámale al doctor porque yo tengo una herida Que tiene la inyección, que es puro corazón Tiene medicina, medicina de la buena Yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor Que solo cura las chamacas, las que sufren mucho, las que sufren penas Aquí está su hombre para curarlas del alma Ándale a paz, ándale a más Llámale al doctor porque yo tengo una herida Que tiene la inyección, que es puro corazón Tiene medicina, medicina de la buena ¡Gracias!